Síntesis semanal de noticias. Semana del 12 al 16 de octubre. Lunes 12. Pago de tarjeta de prestaciones sociales. El Gobierno de Santa Cruz informa que se encuentran acreditados los importes destinados a tarjeta social que alcanza un total de 6.378 titulares de derecho de toda la provincia. De esta manera, la cartera social fortalece la comensalidad familiar en todo el territorio. Para consultas, las y los titulares podrán comunicarse al 2966-422-776. Agentes sanitarios visitan puerta a puerta el barrio Germán Vidal en Río Gallegos. En el marco de los operativos territoriales, que lleva adelante el Gobierno de Santa Cruz, junto al municipio de Río Gallegos y el Ministerio de Salud de la Nación, se desarrolló el programa Detectar en este barrio de la capital provincial. Martes 13. Alicia. La gobernadora se refirió al nuevo decreto provincial 1204-20. Destacó el compromiso de los trabajadores y trabajadoras de la salud y de cada uno de los santacruceños y santacruceñas que pone el cuerpo para frenar con los contagios. Anunció la creación del Registro Único de Trazabilidad, la continuidad del abordaje territorial a partir del plan Detectar en todo el territorio y la puesta en marcha de centros de monitoreo para seguimiento de contactos en cada municipio. También valoró el crecimiento de la capacidad del sistema sanitario y los protocolos existentes que permiten el desarrollo de actividades productivas y comerciales. No queremos cerrar las actividades económicas, remarcó la gobernadora. Disposiciones del decreto vigente hasta el 25 de octubre. Se prohíbe en toda la provincia la realización de reuniones sociales en espacios cerrados y o públicos o de acceso público al aire libre. La atención al público, restaurantes, bares, cervecerías. El funcionamiento de centros de estética, spa, masajes, arte corporal, gimnasios y todas aquellas que para su realización requieran un mínimo contacto físico con el cliente o usuario. Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que implique la concurrencia de personas salidas de esparcimiento en horario diurno de 12 a 16 horas con una duración máxima de 60 minutos por día sin alejarse más de 500 metros de su residencia. No se permitirá usar transporte público o vehicular. Se deberá guardar en todo momento un distanciamiento físico entre peatones no menor de 2 metros. Miércoles 14. Puestos fijos de detección en Río Gallegos. Se encuentran en el Colegio Guatemala y el Centro Administrativo San Benito. ¿Dónde están ubicados los puestos fijos en Río Gallegos? El puesto fijo del Colegio Guatemala está ubicado en William Holiday 183. El Centro Administrativo San Benito se sitúa en las calles 17 y 34. Al momento de concurrir se debe ir con barbijo y respetar los 2 metros de distancia. ¿Cuál es la finalidad de estos puntos de detección? Es una forma de agilizar el proceso y que no se genere una sobrecarga en el 107 o en los turnos para los hisopados en los domicilios. De esta forma, se puede aumentar la capacidad diagnóstica y el tratamiento oportuno. ¿Quiénes pueden concurrir a los puestos fijos de detección? Pueden concurrir todas aquellas personas que tengan dos o más síntomas de COVID-19 con barbijo obligatorio y respetando el distanciamiento social. ¿Cuáles son los síntomas que se deben tener en cuenta antes de ir al puesto fijo? Los síntomas del COVID-19 que debe tener en cuenta son los siguientes. Dolor de garganta, tos persistente, dificultad respiratoria, temperatura de 37 grados y medio o más, alteraciones del gusto y olfato. Una persona que tenga dos de estos síntomas requiere hisoparse para poder tener una detección temprana y oportuna de un caso que fuera positivo. Jueves 15 Alicia solicitó a ENACOM la instalación de fibra óptica para la zona noroeste de Santa Cruz. En primer término, la gobernadora reiteró el pedido de 20.000 tarjetas para garantizar la conectividad de los estudiantes que cuentan con este servicio en sus domicilios, lo que permitirá que accedan a las aulas virtuales y contenido educativo en el contexto de la pandemia actual. Ante esta solicitud, Ambrosini dio su aprobación para enviar cuanto antes los insumos a la provincia. Asimismo, la gobernadora planteó la necesidad de dar una solución definitiva a las dificultades de conectividad que se presentan en algunas localidades de la provincia, dadas las características demográficas y de extensión territorial. En este sentido, solicitó avanzar en proyectos de infraestructura para llevar fibra óptica a la zona noroeste de Santa Cruz. De esta forma, las autoridades nacionales y provinciales se comprometieron a avanzar en la presentación de proyectos enmarcados en las líneas programáticas de ENACOM que tienen como propósito llegar a todas las zonas. Viernes 16, Saber para Prevenir, Informe Epidemiológico. Santa Cruz registra un total de 1.789 casos activos. 101 fallecieron. 93 Río Gallegos, 7 El Calafate, 1 San Julián, 1.789 casos activos en toda la provincia. 1.150 son de Río Gallegos, incluidos represas. 269 Caleta Olivia, incluidos 1 Fit Roy, 4 Cañadón Seco, 1 Ramón Santos. 268 El Calafate, incluidos represas. 61 Puerto Deseado. 20 Perito Moreno, incluidos Minera. 11 Pico Truncado. 4 Gobernador Gregores. 2 Piedra Buena, incluidos represas. 3 Laceras. 1 San Julián. Situación Epidemiológica. La situación epidemiológica actual de Río Gallegos, El Calafate y Caleta Olivia, está definida como zona de transmisión comunitaria. San Julián, Pico Truncado, Gobernador Gregores, Las Heras, están definidas como zona de brote local. Puerto Deseado, Transmisión por Conglomerado. Perito Moreno, Piedra Buena, casos en minera y represa respectivamente. La media de edad es de 37 años. Fallecidos. El promedio de edad es 71 años en base a registro CISA. Sintesis semanal de noticias. Semana del 12 al 16 de octubre.